Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día ponemos acá en el altar del Señor cada una de sus intenciones y necesidades. Reciban un cordial saludo los queridos y amables televidentes. Oremos unos por los otros para que este tiempo de la cuaresma que estamos viviendo no sea un tiempo más, sino que de verdad Jesús pase por lo secreto de nuestro corazón. Con esos sentimientos les invito para que pidamos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entercerán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, nos concedas estar siempre dispuestos a pensar con rectitud y a practicar el bien con diligencia. Y puesto que sin ti no podemos existir, haz que vivamos continuamente según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor, Dios de Israel. Señor mío, único y rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia, hoy en el seno de mi familia, como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres, entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua. Y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros líbranos con tu mano y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedí y se os dará, buscad y encontraréis, llamá y se os abrirá. Porque en quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el pasado miércoles de ceniza, comenzamos en la iglesia el tiempo privilegiado de la cuaresma. Y hoy entonces, celebrando esta primera semana de este tiempo tan hermoso, yo les invito para que reconozcamos una característica principal de este tiempo santo. Y esta característica tiene que ver con todas las lecturas que hemos escuchado el día de hoy. Es la oración. En la primera lectura del libro de Esther, escuchábamos como ella suplicaba al Señor. Le pedía al Señor que tuviera misericordia, precisamente de su condición humana. Y así lo refrescaba el salmo responsorial. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Es la característica que en este tiempo el Señor nos pide a cada uno de nosotros cristianos en particular. Buscarlo, llamarlo, orar. La oración, por así decirlo, es la clave que mueve el corazón de Dios. Dios tiene una sola debilidad. Y esa debilidad es la oración. Quien pide con fe, de Dios recibe y con creces. Quien llama, quien busca al Señor, de Dios recibe los favores que necesita su vida y su condición humana. Yo les invito para que en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, incrementemos más nuestra oración. Y me atrevería a preguntarles a cada uno de ustedes, ¿Cómo tenemos nuestra vida de oración? ¿Qué medios estamos usando para comunicarnos con Dios? ¿A qué horas estoy hablando con el Señor? La oración es el camino, es el puente donde yo me comunico con Dios, como si fuera mi amigo, como si fuera mi hermano, como si fuera lo más cercano. El Dios en el que usted y yo creemos como cristianos, no es un Dios desconocido, sino que por el contrario es el Dios cercano, que siempre se manifiesta y que siempre está esperando que ustedes y yo, como en el Evangelio de hoy, lo busquemos, le pidamos, porque quien pide recibe y quien busca encuentra. La oración entonces nos ayuda a entablar una comunicación estrecha con el Señor, que de verdad sintamos en este tiempo santo de la cuaresma ansias de orar, ansias de encontrarnos con el Señor para que todos los días hagamos lo que Él quiere y pretende de cada uno de nosotros. Y que es lo que pretende, que cumplamos su palabra, que cumplamos su voluntad. Que sea la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, aquella que siempre tenía palabras dulces para hablar con el Padre, que ella nos ayude con este propósito de cuaresma, para que nuestro corazón solamente haya deseos profundos de encontrarnos con Dios a través de la oración, así sea. Este corazón en mis manos es más tuyo que mío y hoy lo rindo a tus pies. Recibe, Jesús, mi regalo, está un poco roto, lo sé, aún así lo dejo en tus manos, tú me dices te amo y yo te amo también. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Acoge con agrado, Señor, esta ofrenda, recibe los sacrificios y las oraciones de tu pueblo y convierte hacia ti nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo darte gracias, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que nos han dado vida nueva, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los tronos y las dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu reflexión. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que el muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Laura Montoya, el Beato Marianito y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración abrimos el corazón de Dios. Atrevámonos entonces a decir la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos todos un saludo fraterno de paz. La paz de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Gustav y ve que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge ahí. Perdónanos Señor con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Aquí en mi corazón Señor. Oremos. Te rogamos Señor Dios nuestro, que este sagrado misterio prenda de nuestra salvación, sea nuestro auxilio en esta vida presente y nos alcance los bienes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden entonces el compromiso que tenemos durante este día. Orar. Que sea el momento propicio para encontrarnos con el Señor que tanto nos ama y que está esperando que usted y yo en este tiempo de cuaresma vayamos a Él. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Te rogamos Señor que por la misericordia esperada venga sobre quienes te suplican y concede la abundancia de los bienes celestiales para que con claridad conozcan lo que deben pedir y reciban lo que pidieron. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.